Todos cuadrando nuevamente Y ya abren las compuertas Y están en carrera Luchan los primeros 75 metros Cachita, Panchón Ice, Special Captain A medio cuerpo en el cuarto Churumba, uno y medio en el quinto La amanecida Están comenzando a doblar la primera curva Cachita despega un cuerpo al frente Special Captain para el segundo A uno y medio en el tercero Luchan Churumba y la amanecida A uno, en la quinta Posición queda Panchón A cuatro, en el Quinto está corriendo Señor testigo, luego tío Roberto Se con Solerio y la fuera Se acercan al poste De los mil metros y Special Captain Pasa por un cuerpo a la delantera Churumba, para el segundo El pescuezo Cachita en el tercero A uno, en el cuarto la amanecida A uno, en el quinto Panchón a dos En el sexto están luchando Señor testigo, Solerio Oil, también Alstun y adentro Tío Roberto Se Están ahora acercándose al poste De los seiscientos metros finales Y sigue dominando Special Captain Despega tres cuerpos ahora Para el segundo Luchan, Panchón, hay Churumba, medios Solerio Oil, en el cuarto El quinto A uno y medio adentro lo tiene Tío Roberto Se En los cuatrocientos metros finales Sigue dominando en la carrera Special Captain con dos cuerpos y medio Solerio Oil ataca afuera en el tercero Tío Roberto Se Están faltando Solamente doscientos para el final Y Solerio Oil a la parte de adentro Está pasando a la delantera Aquí en los cien metros finales Tío Roberto Se pasa al segundo Solerio Oil sigue dominando Tío Roberto Se ataca Solerio Oil se está sosteniendo Y ganó por tres cuartos de cuerpos Segundo Tío Roberto Se para el tercero lucha en Luis Iván Y Special Captain Baja atrás dos Prudine Alstun Finalmente la última posición de la amanecida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!